Una de las maneras de saber por dónde va la opinión de la gente es darse uno cuenta qué tipo de correos recibe. Por ejemplo, en época de elecciones suele recibirse bastante propaganda en favor de uno u otro candidato. Pero también en asuntos de fe este criterio se puede utilizar a veces. Yo quiero referirme a esto. Llegando el 31 de octubre, mucha gente habla sobre el Halloween, muchos denunciando los peligros que hay detrás de esta fiesta que ha tenido un estilo pagano y a veces francamente tenebroso. Pero lo que quiero destacar es que en un año como este yo he recibido decenas de correos sobre el Halloween y no he recibido ni un solo correo que destaque la hermosura, la belleza y la oportunidad de la fiesta de todos los santos. Y lo más irónico es que el tal Halloween tiene su origen en la fiesta de todos los santos, por lo menos el nombre. All Hallows Eve significa Vigilia de todos los santos. Y esa expresión en inglés ha degenerado hasta producir Halloween. Entonces fíjate que hay mucha gente preocupada con el daño que pueda hacer el Halloween. Y eso está bien, hay que denunciar ese daño. Pero la Biblia nos dice que los profetas no solamente tienen que denunciar lo malo, sino que tienen que anunciar lo bueno. ¿Cómo es eso que hay tantos mensajes denunciando lo malo y lo perverso de la fiesta del Halloween, por lo menos en su versión con brujas y vampiros y calaveras y todo ese tipo de cosas? Hay tantos correos que denuncian ese mal. ¿Por qué no hay más mensajes que nos recuerden que el primero de noviembre es la gran fiesta que nos invita a todos los cristianos en todo el mundo a levantar la mirada hacia el cielo para ver que la Santísima Virgen y San José y Santo Domingo y San Francisco y San Ignacio y Santa Teresita y el Padre Pío nos están esperando? Debería haber más mensajes que nos recordaran el contenido de esta preciosa fiesta del primero de noviembre. Porque es la fiesta de nuestra vocación cristiana. nosotros hemos sido bautizados para empezar ese camino. Hemos recibido la Eucaristía para avanzar en ese camino. Recibimos la confesión para levantarnos y hemos caído y seguir en ese camino. La confirmación nos da la fortaleza del Espíritu para ese camino. ¿Para cuál camino? Para el camino de la santidad. ¿Para qué existe el matrimonio? Para santificar el amor humano de modo que la honesta fecundidad de los esposos de nuevos hijos a Dios. ¿Para qué existe el orden sagrado? Para pastorear, para guiar camino a la santidad. Esa es nuestra vocación. Ahora que ya lo sabes cuéntaselo a todo el mundo. Adiós. ¡Gracias!